Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro programa más de Sábados de Show Impresionante. Gracias a todas esas personas que se dan el honor y a la tarea de estar escribiendo en la página oficial. Ya sabes, síguelo, Sábados de Show Impresionante. Y también puedes seguir Casa Eje 4 y Red Metropolitana. Una de las redes más importantes de la zona conurbada, donde te presentan la mejor información de los mejores sucesos que pasan aquí en esta zona. Así que vámonos rápidamente a mis redes que están apareciendo ahí. Ahí está Ramón Guadalupe Mar o también puede llamarme a mí Ramón el Tantí Mamá. Pero ahora nos vamos a una de las secciones que decidí ponerla en primer lugar porque el Richie siempre nos tiene lo mejor. Lo mejor de la música electrónica. Y así que nos vamos al Electro Top con el lugar número uno. A ver, ¿qué nos dice Richie? Richie, no te escucho y no te escucho. A ver, Richie, dinos cuál es la primera posición. Este gran éxito del dúo de productores oriundo de la ciudad de Nueva York entran hasta la mismísima posición número uno con una fusión de sonidos espectacular que los han llevado hasta los mejores enlistados de la música electrónica. Y nosotros no somos la excepción ya que esta semana ingresan a nuestro conteo con el tema Don't Let Me Down en la posición número uno. Bueno, pues ya estoy de regreso después de haber escuchado más y nada menos que la canción número uno del Electro Top. Ya estoy de vuelta aquí en Sábados de Show impresionante. Muchas gracias a todas esas personas que nos siguen aquí en Red Metropolitana. Gracias a las más de mil vistas que nos dan todos los sábados. Se los agradecemos infinitamente. Pero ahora nos vamos a otra sección que también es parte de este programa y que lo puede ver también en el programa completo. Ahí son 60 minutos. Lo máximo, lo mínimo son 40 minutos. Así que los voy a mandar a la película del día con Marianita Ochoa, una chava que ustedes ya la conocieron allá en la laguna del carpintero. Una chava que está guapa. Así que si la quieren seguir, ahí está como Mariana Ochoa en sus redes sociales. Y vámonos a la película del día aquí en Sábados de Show impresionante. Una vez más seguimos con una emisión de Sábados de Show. Mi nombre es Marianita Ochoa y hoy estaremos platicando en la sección La Película del Día de la película Los Cazafantasmas. Ghostbusters es una película de comedia de 2016. Reboot del clásico film mamónimo de 1964. La producción la dirige Paul Peig y escribe Kate Depple, protagonizada por Melissa McCorney, Kristen White, Kate McKinnon y Leslie Jones. El estreno está previsto para el 15 de julio de 2016 en los Estados Unidos y el 11 de agosto en nuestro país. Bueno, después de haber visto esta película, que es una excelente recomendación que próximamente estará en tus cines de tu zona. Aclaro que me refiero a Los Cazafantasmas, un clásico que fue muy bueno en sus tiempos y que lo vuelven a retomar ahora con nuevos actores. Pero ahora nos vamos a destapar las tres cervezas que tenemos de las del 6, tenemos solamente las tres del 6. Claro que sí, pero ahora los vamos a poner a bailar, más y nada menos con este hombre que fue un ícono en la música. Estoy hablando de Rigo Tobar y tenemos sus canciones. Cómo no olvidar esa canción, como decía. Claro que sí, la tenemos, esa es la primera canción que les vamos a tener aquí en las tres del 6. También tenemos No Que No, otra canción que también fue muy reto por ahí. Y tenemos la canción del Sirenito. Esa también cómo olvidarla va. Tuvimos un Sirenito justo al año de casados. Así que en sábados de show, escuchemos nada más y nada menos las tres del 6 con Rigo Tobar. Y pónganse a bailar, por ahí súbale todo el volumen. Por una ciudad que llevo, muy detrás del corazón, mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar. Mi matamoros de Nama, nunca te voy a olvidar. Mi matamoros de Namaulipa, nunca te voy a olvidar. Matamoros de Recuerdos, nunca te voy a olvidar. Matamoros yo me quiero, nunca te voy a olvidar. Matamoros de Recuerdos, nunca te voy a olvidar. Mi matamoros de Namaulipa, nunca te voy a olvidar. No que no, no es a entrar en mis besos cuando estuvieras lejos de mí. Sufrirás, pensando en los momentos de aquel amor que te di. Llorarás y llorarás, pensando en que tú, pero cerquita de los tres serás enferma de gravedad. Bueno, ya estoy de regreso, de nueva cuenta. Y ya casi, casi por concluir este programa. Pero quiero agradecerle a toda la gente que nos escribe. No me cansaré de decirlo, que nos escriben ahí en Facebook. Muchas gracias, ya saben, esto es Red Metropolitana. La red más grande de noticias de aquí, de la zona conurbada. Pero ahora nos vamos al primer lugar de la lista del reggaetón. Y estas sí se las voy a presentar yo, porque es una de mis secciones. Claro que sí, nos vamos al primerísimo lugar. Y estamos hablando de Maluma. De Maluma que se mantiene en el primer lugar otra vez esta semana. Así es, con su canción El Perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me fuerte el alma, no volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. No te engañas, no me olvidarás. Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Ya estoy de regreso. ¿Y qué creen? Ahora no tengo quien me diga. Ya se terminó el programa. Ya se terminó. Ya se terminó. Pero el próximo sábado estaremos aquí en Red Metropolitana. Y no se pierda la nueva sorpresa que les tengo por ahí. Claro que sí, les voy a tener el CD oficial. El CD oficial de Sábados de Show impresionante. Que se llama Verano Urbano 2016. Usted lo va a poder descargar. Y vamos a estar regalando también tres discos. Pero eso será el 6 de agosto. Así que espérenlo. Ya se está consignando por ahí. Los éxitos son más de 100 canciones. Y nos vamos. Muchas gracias. Nos esperamos el próximo sábado. Yo soy Ramón El Tantima Mar. Muchas gracias por seguirnos. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Sábados de Show impresionante. A través de Red Metropolitana.